de la ciudad de Ecuador. Viernes veintinueve de mayo amigos televidentes, les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de su informativo, la noticia, les tenemos completa información de lo que ocurre en Ecuador y el mundo. Adrián. Muy buenas noches a todos, así es, según la cadena nacional, el presidente de la república, Lenín Moreno, ratificó que las prioridades económicas para este dos mil veinte están en distintos sectores, Charlie. Así es, el primer mandatario aseguró que estos sectores están específicamente en el de la alimentación, salud, y sobre todo en el económico. Escuchemos. Las demás funciones del Estado presentarán a fines de mes los recortes de entre el diez y el quince por ciento de su gasto corriente. Quienes ganan más de cinco mil dólares mensuales y las empresas grandes que no se vieron afectadas durante esta emergencia también harán su esfuerzo. Sin embargo, debo lamentar, debo lamentar la actitud de quienes niegan su aporte solidario al país. Algunas universidades, por ejemplo, han distorsionado el sentido de la nueva asignación presupuestaria. Y el Ministerio de Finanzas se liquidó en abril de este año dos operaciones de deuda que se contrataron en el año dos mil dieciocho por un valor de mil millones de dólares. Analistas económicos indican que este pago es favorable para la economía del país. Revisemos la nota. En dos mil dieciocho Ecuador adquirió préstamos por las firmas de Wall Street, incluidos Goldman Sachs y Credit Suits Group, dejando como prendas bonos, pero por las contracciones económicas su precio bajó y decidieron entonces liquidar las operaciones. Un artículo publicado por el portal Bumbler señala que Ecuador pagó los préstamos de manera anticipada. En que en este caso Goldman Sachs y Credit Suits le prestaron al Ecuador mil millones de dólares en un momento distinto al actual. Si usted tenía que dar cien y bajó el precio, ahora tenía que dar ciento diez para que se mantenga la misma garantía. Por esa razón es que se paga antes de la vencimiento y se liquida la operación. En el mismo documento se señala que Ecuador habría pagado mil millones por concepto de deuda externa a Credit Suits y Goldman Sachs en abril, justo cuando el país atravesaba la emergencia sanitaria. De inmediato el Ministerio de Finanzas a través de un comunicado aseguró que este desembolso de dinero sirvió para liquidar dos operaciones de repo, es decir, operaciones por pacto de recompra, que se contrataron en agosto y octubre del dos mil dieciocho, por el equivalente de mil millones, pero además la cartera de estado sostiene que si bien esas operaciones se cancelaron en abril de este año, los recursos para su liquidación habrían sido descontados con anterioridad desde noviembre del dos mil diecinueve, pues Ecuador, según señalan, habría pagado únicamente treinta y cinco punto nueve millones de dólares para completar la liquidación. Cancelación que habría servido para que Ecuador pueda recuperar los bonos dos mil veintidós, dos mil veintitrés y dos mil veintiséis, por un valor aproximado de dos mil cuatrocientos diez millones de dólares. Para el economista Mauricio Pozo, la liquidación de estas dos operaciones es favorable para la economía del país. Dice, hay la cancelación de operaciones y por lo tanto se recuperan los bonos, si usted no cancela, no puede recuperar los bonos. Puesto que así Ecuador podrá acceder a otros créditos. Si yo estoy buscando una reestructura de veinte mil millones de deuda. Y para ello tengo que pagar trescientos millones por aquí y anticipar una liquidación de otras operaciones que representan mil millones, obviamente tengo que hacerlo porque lo que esté en discusión es una cifra mucho más adelante. Informo, María Jaramillo. Ahora les informamos que por unanimidad que el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó un informe técnico con lo que se mantienen sin modificaciones las circunscripciones electorales de Pichincha, Guayas, y Manaví para las elecciones el próximo año. Se trata del informe técnico de circunscripciones electorales de elecciones generales dos mil veintiuno que no tuvo modificaciones en relación a procesos anteriores. Los modelos de circunscripciones de las provincias de Guayas, Manaví, y Pichincha presentados en el informe son actualizaciones de las implementadas en las elecciones generales dos mil trece y dos mil diecisiete con la organización territorial, la población del último censo del INEC del año dos mil diez, y el número de electores vigentes de la vista material y registro civil con corte al tres de marzo de dos mil veinte. Con eso las circunscripciones de Pichincha, Guayas, y Manaví se mantienen iguales. La actualización de la organización territorial se realizó con la información proporcionada en el mes de marzo de dos mil veinte por la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos CONAI. Al no existir reparos en el pleno del Consejo Nacional Electoral. El informe fue aprobado con cinco votos. Este informe está realizado de acuerdo a lo que estipula el código de la democracia. A la necesidad de acercar los electores a sus sitios de votación y para eso son precisamente las decisiones que se retoman respecto a este tema de la zonificación y considerando que este es una necesidad. La Dirección Nacional de Registro Electoral conjuntamente con la coordinación nacional técnica de procesos electorales han presentado un informe en el que se exponen parámetros técnicos. Informó Héctor Romero. La Corte Constitucional culminó la recopilación de documentación y la toma de versiones de los representantes de las universidades públicas y del gobierno nacional. Esto para emitir un dictamen definitivo sobre el recorte presupuestario para treinta y dos universidades del país. Entre martes y miércoles ya se podría conocer si la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad del recorte a las universidades públicas, cofinanciadas y escuelas politécnicas del país, tal como lo ha propuesto el gobierno nacional. La semana culminó con la entrega de prueba documental de los demandantes y del Ejecutivo. Estamos esperando confiados de que pueda ser a favor de la universidad pública que sea a favor del país. Son alrededor de cien millones de dólares los que se recortarían a treinta y dos centros de educación superior. Los estudiantes universitarios al contrario creen que necesitarán mayor inversión por la emergencia sanitaria del COVID diecinueve. Nosotros incluso como federación hicimos encuestas y más del cuarenta por ciento de estudiantes tenían dificultades para el acceso a la modalidad en línea, ya sea porque no tenían herramientas tecnológicas, ya sea porque en algunos casos no tenían ni acceso a internet y desde esa perspectiva es necesario incluso el mismo presupuesto hasta más para que se puedan dar becas económicas, ayudas económicas. La asociación de profesores universitarios y politécnicos del Ecuador reconoce que en algunos casos tuvieron que devolver presupuesto, pero se aduce que es por el modelo de contratación pública que no agilita los procesos y en el dos mil dieciocho la asamblea nacional efectuó modificaciones con un régimen especial para las universidades, lo que no ha sido acatado, a lo que se suma otro elemento. El gobierno una vez que se aprueba el presupuesto en enero del del año recién permite la utilización de los recursos más o menos en abril o mayo y luego está recortando la utilización del presupuesto en octubre o noviembre, es decir, da un periodo muy corto para poder hacer el gasto. Parte del presupuesto para las universidades lo contempla el once por ciento del impuesto a la renta y el diez por ciento del impuesto al valor agregado IVA. El régimen ha sostenido que por la crisis de económica existirá una menor recaudación y por ende menos recursos para la educación superior. La corte constitucional tiene la última palabra, informó Héctor Romero. Y un acuerdo ministerial con base a disposiciones de las Naciones Unidas autoriza a los miembros de las fuerzas armadas a hacer uso progresivo de la fuerza. Estas regularizan las operaciones militares ante situación de amenaza. Que los hechos violentos de octubre pasado no pueden volver a la historia, los manifestantes secuestraron a miembros de las fuerzas armadas poniendo en riesgo su integridad. Y no fue todo, también intentaron ingresar a cuarteles militares. Y antes que los hechos como los descritos se repitan, miembros de las fuerzas armadas podrán hacer uso progresivo de la fuerza. Así lo indicó en una entrevista radial el ministro de defensa, Osvaldo Jarrín. En un estado de excepción, cuando haya necesidad de apoyar a la Policía Nacional, debe observar normas de comportamiento, se conocen como las OROE, y esto no estaba en detalle específico para el cumplimiento de situaciones en las que se presente la agresividad o la violencia en el ambiente social. El reglamento para el uso progresivo de la fuerza ya fue enviado al registro oficial y que se enmarca en disposiciones de las Naciones Unidas. Con la finalidad, en primer lugar, de apoyar a la policía para restablecer el orden social, el orden constitucional, la paz social. Que la libertad de movilización y protesta está garantizada, pero sin alterar el orden democrático y tampoco poniendo en riesgo la integridad de las personas. Para que sepa cuándo, cómo y en qué condiciones hacer uso de las armas que tiene, que son esencialmente no letales. Cuando se trata de fuerza ejercida por elementos militares sobre todo, hay que tener un poquito de cuidado porque, claro, una persona sola ejerce cierto tipo de fuerza y una persona en colectivo, un colectivo de militares puede ejercer otro tipo de, otra magnitud de fuerza de represión. Para el jurista Ramiro García, reglamentar el uso de la fuerza en personal militar trae ciertos peligros que pueden terminar en violación a los derechos humanos. Este tipo de norma normalmente puede conllevar una especie de permisos de fuerza excesiva. Tenemos que regirlos a los instrumentos internacionales de derechos humanos, de la Cruz Roja Internacional. Lo que se ha hecho por parte del Ministerio de Defensa es una actualización de lo que ya estuvo establecido en Fuerzas Armadas. No es nuevo, no es creación, no es a partir de octubre que hemos hecho. La disposición entrará en vigencia una vez publicada en el registro oficial. Enquite informó Iván Casamen. Atención porque Ecuador tiene más casos descartados que confirmados de coronavirus y así lo aseguró el viceministro de salud. Además con corte hasta este viernes se registran cinco mil cuatrocientos sesenta y tres fallecidos en el contexto de la emergencia sanitaria. En Ecuador las cifras empiezan a variar de manera positiva según el gobierno y es que con corte hasta este viernes. Existen más casos descartados de coronavirus que de casos confirmados. Asegura el viceministro de salud. Treinta y nueve mil setecientos diecinueve casos y cincuenta mil casos descartados frente a los treinta y ocho mil quinientos setenta y uno confirmados. Según la infografía nacional hasta el momento se registran tres mil trescientos treinta y cuatro fallecidos por COVID positivo y otros dos mil ciento veintinueve fallecidos más probables para coronavirus. Es decir, hasta la fecha existen cinco mil cuatrocientos sesenta y tres fallecidos en el contexto de la emergencia sanitaria. Existen además tres mil ochocientos cincuenta pacientes recuperados, cuatro mil doscientos sesenta y nueve casos con alta hospitalaria, y once mil diecisiete pacientes con alta epidemiológica. Lo que nos da un total de diecinueve mil pacientes que han superado la enfermedad. Solorza nos recalcó que las casas de salud en Quito se encuentran casi al límite de su capacidad, esto con respecto a las camas de cuidados intensivos, debido a que la ciudadanía empezó a relajar las medidas de confinamiento a inicios de mes. Recuerden que del del cuatro de mayo, ahora estamos viendo que las personas ya ya se ya se han enfermado. Que se está haciendo todos los esfuerzos necesarios por parte del Ministerio de Salud Pública, supo decir el viceministro, además de que se está ampliando las unidades de cuidados intensivos. El lunes esperamos tener treinta y siete camas más de unidades de cuidados intensivos, veinticuatro como les dije, en el hospital Enrique Garcés, y trece en el hospital Pablo Arturo de de Suárez. Este fin de semana también entra en funcionamiento el hospital móvil en el hospital Pablo Arturo Suárez, una capacidad de treinta camas de cuidados intensivos. Informo, Marilyn Jaramillo. A lo largo de la emergencia sanitaria existen miles de personas sancionadas por intentar evadir las restricciones impuestas por el gobierno nacional. Casi ochenta mil ciudadanos fueron sancionados por infringir el toque de queda. Los datos de la Policía Nacional precisamente muestran que a la fecha setenta y siete mil novecientas cincuenta y tres personas han violado el toque de queda en primera instancia. De forma reincidente se colocan seis mil cuatrocientas ochenta y cuatro. La primera infracción lleva una multa pecuniaria de cien dólares, la segunda infracción lleva una multa de cuatrocientos dólares, y por tercera ocasión ya se procederá a la detención como ya se lo ha hecho. De otra parte a nivel nacional veintitrés mil ochocientos dieciocho conductores de automotores y diecinueve mil cincuenta y ocho de motocicletas se encuentran sancionados a corte veintinueve de mayo. Solo en Pichincha se han emitido quince mil trescientas trece citaciones. En estas citaciones está el mal uso de salvo conducto, está las sanciones de radares, de cámaras que están en los semáforos, y sanciones que se hacen en vía que hacen los agentes metropolitanos. Datos que a decir de las autoridades se muestran alarmantes, pues las denuncias por el incumplimiento de las restricciones en la pandemia resumen la indisciplina social. En esto el eco uno de cientos once manifiesta que los números son altos. En el momento hemos recibido nosotros treinta mil novecientos ochenta y seis alertas por aglomeraciones, un promedio de cuatrocientos diecinueve, las principales provincias que han incumplido esto son Guayas, Pichincha, y Manaví. En el mismo sentido alertas por incumplimiento del toque de queda sobrepasan a este día las ochenta y ocho mil, siendo las provincias con más complicaciones esmeraldas, Manaví, Guayas, y Pichincha. Informó Javier Rosero. El fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que durante los próximos seis meses se podría aumentar en un cincuenta por ciento el índice de mortalidad infantil, debido a los efectos colaterales en salud y alimentación que deja la pandemia a causa del covid diecinueve. Mediante un comunicado, el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, puso sobre aviso que en el Ecuador las cifras de muerte infantil podrían aumentar a más del cincuenta por ciento a causa de la presión generada por el covid diecinueve. Según la organización, al menos seis niños podrían morir por día en los próximos seis meses. Esta estimación se realizó tras del informe publicado por la escuela John Hopkins de la revista académica de Lance Global Health, revelando que el impacto del covid diecinueve en el Ecuador podría duplicar las muertes maternas y en un cincuenta por ciento la mortalidad infantil. Fernando Aguinaga, presidente de la Sociedad Ecuatoriana Médica de Pediatría del Ecuador, nos cuenta las causas actuales que enfrenta la niñez en el país. La situación de los niños es muy preocupante, dado que los niños tienen, las madres tienen poco acceso a los hospitales por lo que está pasando, por una sobrecarga de trabajo de los médicos, y el poco acceso para tener atención de primera calidad a los recién nacidos. Las madres son dadas de alta rápidamente de las maternidades para evitar contagios, y estos niños tienen poco seguimiento, lo cual puede poner en riesgo y aumentar la mortalidad neonatal. El experto señala que es fundamental asegurar la salud materno infantil para garantizar la vacunación, atención humanizada del parto, controles pre y post natales, mismos servicios de salud que se han visto afectados en la emergencia sanitaria. Muy pocos niños se vacunen en los últimos meses y haciendo que enfermedades como el sarampión, como la influenza, como la tosferina, que estén repuntando en América Latina. A esto se suma la crisis alimentaria que enfrentan las familias vulnerables, muchas de las cuales no tendrían acceso a programas de protección social que garanticen el derecho a la alimentación. Lactancia materna, adecuada nutrición, y ayudarles a los niños a que reciban por lo menos una comida diaria, lo que va a evitar la desnutrición. Representantes de la UNICEF instan a las autoridades a tomar control sobre esta problemática de salud, que podría generar un aumento acelerado en el sistema materno infantil. Con la realización de Catarina Aguirre, informó Edison Saavedra. Y mucha atención, un barco de bandera ecuatoriana y que se dedicaba a labores de pesca se encuentra en la República Polinesia Francesa con toda su tripulación contagiada de coronavirus. Autoridades en nuestro país aseguran que se está trabajando para la ayuda correspondiente. La noticia genera preocupación, y es que un barco atunero ecuatoriano navega el Pacífico Sur con toda su tripulación contagiada de coronavirus. Al parecer, la embarcación salió de Manta a finales de abril y cuyo recorrido los llevó a Oceanía. En un comunicado difundido por la República Polinesia Francesa, se aseguró que de las treinta pruebas, veintinueve son positivas para COVID-19. Además, se señala que uno de los marineros presentaba un estado de salud que comprometió el pronóstico vital, por lo que fue trasladado a un hospital. El barco, según informan, está actualmente estacionado frente a Nucujiva. Los marineros y su capitán no han estado en contacto con la población local, por lo que se tomaron todas las precauciones para garantizar la seguridad sanitaria de la isla y de sus habitantes. Buscamos mayor información con las autoridades ecuatorianas. Sin embargo, no supieron indicar que la embajada de Ecuador en Francia y la misión recurrente para las islas Polinesias ha sido notificada de este caso y se encuentran realizando las gestiones para apoyar a los nacionales que se encuentran a miles de kilómetros de Ecuador. Informó Marilín Jaramillo. También les informamos que desde la próxima semana, el comercio y los buses de Daule podrán ampliar su aforo de clientes y pasajeros hasta en un 50%, luego de que el COE cantonal aprobara su paso al semáforo verde. De manera paralela, luego de reducir el índice de contagios y muertes, Yaguachi, Balsar, Novol y Bucay pasarán a amarillo. Jorge Escobar nos resume. Será la segunda ciudad del país y la primera de Guayas en pasar al semáforo verde. Durante estas dos semanas y media en luz amarilla, el comercio de Daule cumplió los protocolos a cabalidad y las ventas. Ya no están en rojo. A pesar de la pandemia, las personas sí están adquiriendo sus muebles, sus cosas, además de que estamos dando precios buenos. Hay días buenos, hay días malos, pero con el transcurso de los días se ha ido acomodando la economía bastante. Wilson Cañizares precisa, el toque de queda empezará a la medianoche. Los locales podrán ocupar el 50% de su afuro y la circulación vehicular, pública y privada, con más apertura. No circulará un 30% en la semana, que ya está dispuesto por el COE nacional. Justamente los trabajos públicos o privados podrán hacerlo con el 70% de su personal. Pero el jefe del distrito no está muy convencido, pues solo en estos 18 días hubo 66 citaciones, 191 alertas por levadores y 115 escándalos en la vía pública. Y se alargó el plazo de horarios de movilidad, entonces ahí la gente empezó a tener mayor espacio para consumo de bebidas alcohólicas. ¿Usted cree que en una semana más esto se va a ir a cero? No, eso es parte de la cultura y la cultura no la vamos a cambiar en una semana. Mientras tanto, en Balsar, con cerca de 63 mil habitantes, hay 113 contagios, de acuerdo al infograma emitido esta mañana, y 14 fallecidos, según el último corte del pasado 27 de abril. Acá pasarán a amarillo el próximo lunes. Con ello, 350 locales catastrados deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad. Pues ellos ya tienen, pues, que solamente se va a trabajar el 30% de lo que se va a atender. Los que incumplan podrían ganarse una amonestación, multa e incluso clausura. Acá, sin embargo, Wilding Moscoso se cura de todo mal, a cuatro cuerdas. Se mantiene la distancia y para ingreso al local tenemos la bomba para desinfectar. En Naranjal, luego de analizar una muestra de dos mil doscientas pruebas inmunológicas, se determinó que el cincuenta por ciento se contagió. Como ustedes verán, aquí tenemos unos cuadrantes, unos pasos cebras que son para paso peatonal. Así que Naranjal se está preparando. Con Yaguachi, Nobol y Bucay, el próximo lunes, al menos once de los veinticinco cantones de Guayas, estarán en amarillo. Y un comercio que empieza a convalescer. En Balsar y Daule, con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Mientras que en la provincia de los ríos, cinco cantones cambian a semáforo amarillo desde este uno de julio. Estas ciudades, la población se va preparando de a poco a la nueva normalidad que en esta emergencia sanitaria. Quevedo es uno de los cantones que hasta el treinta y uno de mayo decidirá si cambia su semáforo de rojo a amarillo. Aunque la población parece estar en verde, pues este viernes el movimiento vehicular aumentó su afluencia, al igual que el comercial. Aquí se presentan inconvenientes para el anhelado siguiente paso, pues aún no cuentan con el centro de aislamiento temporal. Los cantones que sí decidieron el cambio de semáforo a partir del uno de junio son Babaoyo, Ventanas, Quinsaloma y Urdaneta. En este último cantón, los comerciantes ya adecúan sus locales, una vez que el COE dio a conocer la decisión. Vista de eso, pues yo estoy empezando con la señal ética para el distanciamiento que es el que nos va a cuidar tanto al comerciante que es quien le habla y a los usuarios que van a venir hasta mi local comercial. Pero hay un llamado claro por parte de las autoridades. Ya nada volverá a ser igual, por eso es necesario que tomemos este cambio de semáforo a la actualización para mantenerlo y luego cambiar al verde. No podemos cometer el error que nos contagia o nos esperamos, perdamos la vida y entonces tengamos que regresar al semáforo rojo. En Babaoyo ya el párroco de la iglesia católica tiene las directrices para la apertura del templo. En primer lugar les digo que a este semáforo amarillo corresponde no celebraciones públicas y por eso el ingreso es para orar individualmente unos quince minutos. Hasta el domingo treinta y uno de mayo el resto de cantones decidirá si logran dar el siguiente paso luego de analizar la realidad de cada territorio. Desde los ríos informó Odette Camacho. Y seguimos revisando lo que pasa en distintos puntos del país, por ejemplo, en la capital de Manaví, Puerto Viejo, se decidió mantener el semáforo de emergencia en color rojo. Esta decisión la adoptó el municipio luego de conocer los resultados de un informe sobre lo que enfrenta el cantón con el coronavirus. Con quinientos cincuenta y nueve casos confirmados de COFIC diecinueve hasta este viernes veintinueve de mayo, el cantón Puerto Viejo de la provincia de Manaví seguirá en semáforo color rojo. Así lo anunció el alcalde Agustín Casanova al conocer los resultados de los análisis que realizaron en sesión con la Universidad Técnica de Manaví. Hasta que en la próxima prueba que me parece que es el siete, mientras se traduzca eso, creo que el diez ya tendremos un nuevo resultado, poder tomar una decisión siempre y cuando el gobierno nacional fortalezca el sistema sanitario. En el informe se establece que la capital Manavita cuenta con el setenta por ciento de la capacidad hospitalaria con pacientes y las pocas camas de cuidados intensivos están al cien por ciento y que uno de cada diez ciudadanos está contagiado. Por esos y otros factores médicos siguen con las restricciones más rigurosas. Salvoconducto vamos a ser mucho más estrictos. Esto es un trabajo que debe empezar o ya empezó ayer en función de los resultados, porque tampoco no podíamos presentarnos ante el gobierno sobre lo que creíamos, ahora le sigue estamos diciendo, hay veinte mil contagiadores en Puerto Viejo. El burgomaestre Manavita además cuestionó las últimas decisiones del COE nacional y sobre todo cómo se ha venido aceptando el cambio de color de semáforo en diferentes provincias. He pedido al director jurídico que analice la posibilidad de un recurso constitucional, se están lavando las manos, ustedes resuelven, pero nosotros ponemos las condiciones. Mientras que la población portobejín se trata de cuidarse y también realizando ciertas actividades comerciales para evitar una ola de contagios, informó Charlie Pisa. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, realizó varios recorridos en el puerto principal. En uno de ellos visitó Montesinaí para entregar quix alimentos. Además, inspeccionó el correcto funcionamiento de las carpas de atención para pacientes sospechosos de COVID-19. A su llegada, la carpa debió estar operativa y a la espera de la ciudadanía. Sin embargo, se sorprendió al conocer que alguien había dispuesto a bajar el breaker respectivo. ¿Qué fue? Esperemos que suban el breaker. Aquí me quedo. Bastó con una llamada a la ministra de gobierno y el problema quedó solucionado. Es un problema interno que lo tendrá que solucionar como se comprometió, como siempre, la ministra de gobierno. Con ella hablo, con ella coordino. Superado el inconveniente, la funcionaria pudo conocer de cerca el interior de la carpa, la misma que estará a disposición de la ciudadanía. En este momento estamos en la estación de Chivería. La decisión es poner tres hospitales como los que ustedes están viendo en las tres entradas de Guayaquil. Este elemento es proporcionado por el ejército ecuatoriano. El Ministerio de Salud aporta con personal auxiliar, mientras que el municipio de Guayaquil participa con los médicos y todo el equipamiento respectivo para atender a casos sospechosos del COVID-19. Porque cuando ya llegan complicados a la ciudad de Guayaquil, llegan a UCI. También se instalaron en otros espacios donde la ciudadanía no cuenta con posibilidades de acudir de inmediato hasta un hospital o centro de salud para tratar complicaciones relacionadas al COVID-19. Y con el ejército hemos instalado otra carpa en Tenguel y la misma carpa ya la tiene Puna. Se trabaja duro. Por la tarde la alcaldesa recorrió Flor de Bastión y Valerio Estacio al noroeste de Guayaquil, constatando de cerca la entrega de los kits alimenticios. Como todos los días esto se hace de lunes a sábado desde las parroquias rurales y también todo el sector periférico de la ciudad de Guayaquil, desde el sur, el norte, el noroeste de Guayaquil. Informó José Morales. Las terminales terrestres interprovinciales de Quito reanudaron el servicio de encomiendas en un treinta por ciento de acuerdo al semáforo amarillo. Diecinueve operadoras de transporte retoman sus actividades con protocolos de bioseguridad como debe aparecer. En el primer día que inició la atención en el servicio de encomiendas se registró poca afluencia de personas. En la terminal terrestre de Quitumbe, al sur de Quito, los usuarios pasan por un proceso de desinfección para ingresar a los andenes de las cooperativas del servicio de transporte. Tenemos el control de la temperatura también a través de un termómetro digital, el asunto de la fumigación de los de los paquetes, de las encomiendas, se ha instalado lavamanos en sitios estratégicos. El servicio de encomiendas está autorizado para su funcionamiento en un treinta por ciento de acuerdo al semáforo amarillo. Sin embargo, se mantiene la prohibición de movilización de pasajeros en transporte interprovincial. Las encomiendas viajan a través de 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 camiones que son calificados, como le explicaba, con un salvoconducto que lo regula la agencia postal. Los operadores dicen que hay mercadería represada. Antes de la emergencia, en un día normal se entregaba doscientas encomiendas, ahora esperan llegar a cien de manera paulatina en la nueva normalidad. Esperamos volver a la normalidad, que todos los usuarios tengan sus encomiendas del destino que necesitan y el horario que se necesita la entrega. Los primeros usuarios que se acercaron a la terminal son comerciantes que esperaron por casi dos meses recibir mercadería. Hemos dejado de vender, de atender a la clientes que tenemos acá en Quito. Ha tocado esperar como para empezar nuevamente a retomar el trabajo. Otros usuarios enviaron repuestos para vehículos, alimentos de primera necesidad, ropa y otros artículos para sus familiares en diferentes ciudades. Es un gran alivio porque nos permite movilizarnos más rápido nuestros paquetes. Retoman el servicio de encomiendas nueve operadoras en la terminal terrestre de Quitumbe, siete en la terminal de Carcelén y tres en la terminal La Ofelia, que fueron calificadas por la agencia de regulación y control postales. Informó Priscila Cadena. Muertes violentas no cesan en Guayaquil, pese a toque de queda, dos personas fueron asesinadas. Hoy en su segmento Pruebas de Vida, les traemos la historia de un hombre que atravesó momentos críticos debido al coronavirus. veintidós horas con treinta y cinco minutos, gracias por acompañarnos. Dos personas fallecidas y cinco heridas es el resultado del colapso de una vivienda ubicada en San Roque, centro de Quito. Las labores de rescate se extendieron por más de diez horas. Más de cincuenta efectivos del cuerpo de bomberos trabajaron toda la madrugada en diferentes turnos con el único objetivo de rescatar a siete personas que quedaron atrapadas entre los escombros tras el colapso de una vivienda ubicada en San Roque, centro de Quito. Se retiran los escombros y se evacúa a las dos personas con politraumatismos, una persona con una fractura en miembro superior derecho, fueron trasladadas atendidas por el personal de paramédicos del cuerpo de bomberos. En total cinco personas resultaron heridas y otras dos fallecieron, una joven de dieciséis años y un adulto mayor, cuyo cuerpo pudo ser extraído horas más tarde por la inestabilidad del terreno. Y se han demorado los trabajos por el riesgo que existía en el lugar de que colapse y afecte al personal de rescatistas en el interior. La vivienda quedó totalmente destruida, la remoción de escombros y las pesadas vigas para dejar el espacio seguro fue una tarea difícil. Los vecinos se encontraban preocupados por lo sucedido, ellos dieron aviso a las autoridades. Nosotros nos llevamos un gran susto también porque vivimos al lado, el techo se cayó encima de las cuatro personas que han estado ahí. Se presume que la vivienda de construcción mixta colapsó por la falta de mantenimiento ya que se encontraba abandonada. Sí, efectivamente esta casa, según informaron, es una casa abandonada donde personas del sector ingresaban a pasar y lamentablemente sucedió esta desgracia. Las mascotas de las personas que habitaban en la vivienda también fueron rescatadas. Incluso un cachorro fue adoptado por parte de la asociación de ganaderos quienes llegaron al sitio con ayuda. Estábamos buscando perritos para adoptar y qué mejor este perrito que le vimos ahí que se lo ve tan precioso. El lugar fue cercado por las autoridades municipales mientras continúan las investigaciones. Informó Priscila Cadena. Y varias personas fallecieron producto de dos ataques a mano armada registrados en el sur de Guayaquil. Las autoridades informaron que una de las víctimas mortales es menor de edad. Uno de los crímenes se produjo en la cooperativa Comando Sur, en el sector de las Malvinas. Allí, un joven de dieciséis años, habitante del sector, fue asesinado de varios disparos por sujetos desconocidos. Hemos encontrado a un ciudadano en posición de acúbito ventral. Aparentemente, de acuerdo a la dinámica de los hechos, se han encontrado dos indicios balísticos. Posiblemente el arma utilizada sería una arma a nueve milímetros. Por otro lado, en las calles 22 y el Oro, sur oeste, desde un vehículo fueron disparados tres hombres que se encontraban reunidos. Dos fallecieron y uno se encuentra herido. A la inspección que se realizó se encontraron ocho indicios balísticos y de lo que se tiene hasta este momento es que un vehículo tipo camioneta habría pasado por este sector, en la cual tres personas se encontraban afuera del domicilio y procedieron a realizar varios disparos. La policía investiga estas tres muertes registradas la noche del jueves en Guayaquil. Se desconoce si ambos eventos guardan relación. Informó Jorge Salazar. Y ahora les informamos que parte de mercadería robada en la provincia de Guayas fue recuperada en el sector de Valle de los Chillos. De acuerdo a la información otorgada por agentes de la policía judicial de Quito, el producto era ofertado en redes sociales. Los delincuentes como que sabían el valor del cargamento que transportaba el tráiler cuando el pesado vehículo circulaba cerca al Cantón Balsar. Este fue interceptado por sujetos armados y encapuchados, obligando al chofer a detener su marcha. Con armas de fuego proceden a cruzar a este vehículo y se sustraen toda la mercadería valorada aproximadamente en cuatrocientos mil dólares. El cabezal fue llevado a un lugar desolado donde procedieron a cargar las cajas en otro camión. Se tramita mil cartones de guantes de nitrilo. De dicho vehículo se trasladaba con la ruta a Guayaquil Quito. Al parecer se trataría de una organización delictiva bien estructurada. Unos se encargaban de robar en carreteras, otros en comercializar. Los precios serían los más convenientes del mercado. De ahí lo atractivo del negocio para quienes supuestamente sin saber la procedencia compraban mercadería robada. La secuencia investigativa para llegar a los verdaderos responsables del robo continúa, pues los compradores serían de buena fe y también resultaron estafados. La dueña del cargamento puso la denuncia en la policía judicial, encontró en Facebook parte de su mercadería, era ofertada al público, agentes de la PJ se mostraron interesados, consiguieron la dirección y llegaron hasta el Valle de los Chillos donde recuperaron diez mil cajas. Dichos productos eran o pertenecían a a dicha empresa tomando en consideración que eran importadores exclusivos desde Malasia. En la vivienda encontraron a tres personas quienes colaboraron abiertamente con el trabajo policial serían compradores que prácticamente fueron estafados al mismo tiempo claves para intentar llegar a la cadena comercializadora de productos robados. Y se procede a ubicar doscientos cincuenta cartones conteniendo en su totalidad diez mil cajas de guantes con un valor aproximado de ciento sesenta mil dólares. Aparentemente toda la mercadería fue distribuida en la capital, pero la banda estaría operando desde la ciudad de Guayaquil en Quito informó Iván Casamen. El cometimiento de una serie de asesinatos en un populoso sector de Guayaquil motivó la ejecución de un operativo antidelictivo. Varias personas fueron detenidas durante la redada. Veamos. caía la noche y la policía se adentraba al sector de los esteros sur de la urbe. Se trata de un operativo sorpresa que los uniformados de ese distrito realizaron ante el cometimiento de varias muertes violentas en la zona. Lo realizamos en todo el distrito, en diferentes horas, en diferentes lugares, especialmente en los lugares donde existe más más problemática. Estamos en este lugar de la ciudad de Guayaquil, donde existieron las muertes, seis muertes violentas, de igual forma roba a personas, con estos operativos estamos tratando de evitar este tipo de delitos en el sector. Durante las intervenciones se detuvo momentáneamente la circulación de motocicletas y autos. Requisaron a los ocupantes y verificó la procedencia y documentación de los vehículos. Se ha logrado en el transcurso del día dos armas, cuatro detenidos, los mismos que se han sido pues sobre la autoridad competente. Con los operativos que estamos realizando estamos tratando de combatir esta delincuencia para brindar una mejor seguridad a la ciudadanía. Los controles se extendieron a otros puntos como la Isla Trinitaria y Malvinas. Se informó que estos trabajos continuarán. Informó Jorge Salazar. Conductores de vehículos amarillos que prestan servicios de taxi ruta desde Guayaquil hasta Durán exponen sus argumentos por los cuales actualmente deben cobrar veinticinco centavos adicionales al precio original. Pese a ser un servicio que no existe legalmente, ellos aseguran que establecen este sistema para realizar carreras desde Guayaquil hasta el cantón Durán. Recorrido que normalmente supera los seis dólares en costo. Sin embargo, se permite que el usuario comparta su espacio. Con este mecanismo, el valor de la carrera es dividido entre el número de personas que viajan dentro de la unidad. El servicio de taxi es una categoría comercial. El transporte público tiene una tarifa y está orientado al ciudadano que tiene la capacidad de de su economía poder utilizar el el transporte público y el taxi es un servicio alternativo quien lo pueda suplir sus costos, ¿No? Hasta inicios del mes de marzo, la tarifa base para la carrera era equivalente a cinco dólares desde Guayaquil hasta Durán. Ese valor se dividía para los cuatro pasajeros y les tocaba cancelar un dólar con veinticinco centavos a cada uno. Tras la pandemia se hizo necesario reducir la cantidad de pasajeros a solo tres por unidad. Siendo consecuente con la economía del país, de la comunidad, subsidiamos los cincuenta centavos. Y efectivamente, antes cobrábamos cinco, ahora, sin embargo, ahora, estamos cuatro cincuenta cobrando porque los pasajeros se ponen de acuerdo y se comparten el pasaje. Yo pienso que sí sale económico también de ir aquí a Durán en taxi, ¿No? Está cómodo porque van tres personas solamente, para el cuidado de nosotros mismos. Para muchos pasajeros, esta alternativa les permite gozar de los beneficios de un taxi normal, pero a un precio reducido. Sí, para mí sí, más seguro, es mucho más seguro, y no me parece costoso, ¿Verdad? Aquí un dólar cincuenta. Un dólar cincuenta, ¿Desde cuándo? Este, desde que empezó la pandemia. ¿Desde que empezó? Antes ¿Cuánto pagaba? Uno veinticinco. Aquí tengo una necesidad, yo estoy enferma y tengo mucho dolor de pierna y salgo de veinticuatro horas laburando. Entonces tengo que ir pronto, no me puedo ir en el bus, por eso. El pasajero tiene la opción de pagar ese valor dividido y compartir el taxi, así como también puede solicitar viajar solo en la unidad, pagando el valor completo. informó José Morales. RTS estrena noticias de la mañana con Úrsula Estrengue, revista informativa y de entretenimiento. 22 horas con 48 minutos, gracias por seguir con nosotros y hoy en su segmento Pruebas de Vida, queremos contarles la historia de Johnny Alay, quien requirió de oxígeno y pasó momentos críticos debido al coronavirus, pero ahora expresa su agradecimiento a Dios por salvarlo a través de canciones. Música La enfermedad que es un testimonio más de la bondad de Dios, pues indica que sintió que ya no podía más con la enfermedad, cuando en las noches la fiebre era intensa, cuando el oxígeno le faltaba y el dolor no soportaba, ahí se sinceró con el creador. En la noche ya desesperado, yo ya sentía que me iba a infartar, créanme que para mí fue algo que sentía que se me iba la vida y yo y mi esposa estaba ahí a mi lado, a mi lado así, y mi mamá me envió audios diciéndome, mi hijo tú eres un hombre de fe, yo sé que tú vas a salir de ahí. Esas muestras de cariño, el cuidado médico, más la fuerza que sacó después de una conversación especial, fueron pilares importantes en su recuperación, según nos relata. Yo le decía, señor, no te vayas, y él decía, tranquilo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, y esa palabra me recuerda a Mateo 28, 20, y yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo, y en realidad, al otro día para mí fue una alegría, yo me sentía lleno de vida, al otro día yo sentía, híjole, estaba nuevo. Y esta es su manera de agradecerle, alabanzas con profundas reflexiones que busca compartir con más personas después de un mes de lucha contra el virus. Y en todo esto, el Señor sabrá, el Señor sabrá todo, todo lo que vaya a acontecer más adelante, pero yo estoy firme en la, en el amor de Dios. Informó Adriana Peralta. Y recuerde que si usted quiere participar en este segmento, puede escribirnos al número de WhatsApp, 096-958-5650, para seguir compartiendo historias de esperanza. Vamos con Charlie, que tiene más noticias. Así es, Adriana, y regresa la televisión ecuatoriana, Úrsula Estrengue, quien será la conductora de la nueva revista de noticias de la mañana, un espacio televisivo que trae un concepto refrescante y diferente para informar y entretener a toda nuestra audiencia. Carlos Julio, Carlos Julio Gurumendi estuvo en cada uno de los ensayos y nos trae a continuación lo que será el programa que saldrá al aire el próximo uno de julio por la señal del primer canal del Ecuador RTS. Encavenido un poco de blues, rime, peinado y lista para salir al set de RTS. Llega el estudio, los camarógrafos, los sonidistas y los iluminadores estaban listos para recibirla a Úrsula Estrengue, quien será la conductora de noticias de la mañana. Estamos generando aquí, bueno, mucho movimiento, como ustedes ven, estamos armando cosas ya para montar el estudio, pero también estamos reuniéndonos para elaborar los contenidos de lo que serán los primeros días del programa. Una de la propuesta que RTS ofrece a sus televidentes con contenido diferente, variante, que aporte al hogar ecuatoriano. Usurita, como de cariño le decimos, retorna a la pantalla chica luego de dos años de estar alejada de la Nespa. Es un programa que va a tener mucha actualidad, es un programa que quiere ser un programa positivo, también queremos presentar noticias positivas, noticias que nos llenen de esperanza. Creo que estamos en un momento histórico donde también es importante no solo mantenernos informados, sino también levantar a a toda la comunidad. Mario Xipadilla es la directora nacional de noticias. Ella está al frente del contenido de este matrimonio. Y en estudio, conversó con cada uno de los integrantes de este proyecto. RTS siempre se ha caracterizado por presentar propuestas diferentes y lo hemos demostrado en los programas que hemos tenido. Y este ahora es una nueva propuesta que queremos poner a consideración de nuestros televidentes, que estamos seguros que les van a gustar, que estamos seguros que vamos a contar con su compañía. Hay un equipo humano muy grande trabajando atrás de este proyecto. Noticias de la mañana contará con la información de primera mano. Especialistas, invitados en el emprendimiento y más. Isaac Delgado es también otro de los talentos que se une a este reto informativo. Es noticias, información y también entretenimiento de una manera en que no caiga en lo mismo de siempre. No queremos ver lo repetitivo. Es una nueva faceta en la que van a ver a Isaac Delgado un poco más serio, sin perder su esencia. Con todos estos preámbulos, usted queda cordialmente invitado desde este lunes 1 de junio, de 10 a 11 de la mañana, a presenciar la nueva propuesta de RTS, hecha por y para usted. Noticias de la mañana. Informó Carlos Julio Gurumeni.